El Sistema Integral de Monitorio Ambiental emitió un reporte de calidad de aire en la zona metropolitana de Monterrey esta mañana. En el comunicado se confirma nuevamente la mala situación que vive el aire en el estado. A pesar de los diversos comunicados de Hoy no Circula y Contingencia Ambiental, no ha existido un cambio en el tema de la contaminación. Se reportaron 7 estaciones en color naranja, que significa una mala calidad de aire con 101 y 150 puntos IMEC, y por otra parte 6 estaciones en color amarillo, que califica regular con 51, 100 puntos IMEC.